¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy Rodri Zabato y bienvenidos al resumen de la etapa número 5 del Tour de France 2023. Sí, ya estamos en la etapa número 5, pero para el que quiera ver, repasar lo que pasó en el día de ayer con la victoria de Jasper Philipsen contra Kale Viguan, que estuvo muy pero muy bueno y se llevó la victoria al sprint. Así está la general hasta el momento con todavía el liderato de Adam Shades, con el segundo lugar de Pogachar, con el tercero de su hermano gemelo Simon y después como cierra esto Eskelmouse a 22 segundos. Pero atención, porque esta es la etapa que vamos a tener en el día de hoy, esta es la primera etapa de montaña que podríamos decir con un puerto fuera de categoría, un puerto de primera bonificado y el puerto de tercera categoría que también vamos a poder disfrutar. Ahora sí, arrancamos un día más de ciclismo, arrancamos un día más con toda esta locura y de verdad que hoy sí le tenemos que llamar locura al inicio que tuvimos en esta etapa del día de hoy. Porque se cagaron a palo literalmente, no tengo otra forma de decirlo, perdón por estas malas palabras, pero de verdad que contraataque, más ataque, más que salía este, más que salía el otro, más que lo intentaba Nelson Poules y así durante más de 50, 60 kilómetros, de verdad fue una locura, se podían escapar 36 corredores en el día de hoy, entre ellos 4 colombianos. Esteban Chávez, Rigoberto Urán, Dani Martínez y Harold Tejada, los 4 ciclistas que se podían escapar y irse en solitario para sacar, es verdad, unos 3 minutitos, unos 4 minutitos, 2 minutitos en realidad al comienzo, pero podían sacar una linda ventaja. Obviamente no estaban solos, estaba Jai Hindley a únicamente 22 segundos, estaba Bud Van Aert, estaba Félix Gall, estaba Marc Soler, está bueno, un montón de corredores que se podían meter en el día de hoy, la verdad que muy pero muy bien, como algunos, como repito Jai Hindley, que únicamente a 22 segundos se podía meter ahí, era de verdad pero muy, pero muy admirable. Después se podían escapar estos 4 que sacaban una pequeña ventaja sobre los otros 32 que quedaban y el pelotón obviamente tenía que empezar a tirar con el UAE Team a la cabeza. Arrancamos el puerto fuera de categoría y arrancamos con Bud Van Aert y Víctor Campanart a la cabeza pero ya con 3 minutos de ventaja sobre el pelotón principal y el UAE empezaba a decir che, 3 minutos de ventaja, uy, me parece que es un poco mucho, no bueno. Y acá adelante obviamente que se iban a terminar atacando porque querían llevarse tanto los puntos de montaña del puerto fuera de categoría que lo ganaba Félix Gall y era segundo Dani Martínez, muy bien por Dani Martínez, ojito por la clasificación de la montaña para los demás días que quedan pero también para seguir sacando diferencia porque realmente eso era lo importante, ¿no? Está muy bien la clasificación de los puntos pero Jai Hindley no fue por eso, no se metió en la escapada únicamente para ganar puntos de la montaña sino para tratar de descontar esos únicamente 22 segundos que tenía en la general. Ya cuando empezábamos a afrontar los últimos kilómetros teníamos unos 3 minutos y medio más o menos de ventaja y en cabeza de carrera aparecían Bud Van Aert y Lulu Alaphilippe, dos corredores que tranquilamente podrían haber ganado la carrera de hoy. Pero cuando iniciábamos el último puerto de primera categoría de 7.8 kilómetros al 8.5% y teníamos 3 minutos de ventaja sobre la cabeza de carrera lo bajan a Bud Van Aert y le dicen, no Bud, vos no viniste a ganar etapas, vos viniste a ayudar a ganar la clasificación general y así lo hacía. Se bajaba de la cabeza de carrera Bud Van Aert y empezaba a tirar para plantear otra estrategia en el pelotón principal. Durante todo el día tiró el UAE, se quedó Bud Van Aert y empezó a tirar el Jumbo Visma porque tenían algo planeado ya que empezaban a romper la carrera. Se quedaba Egan Bernal con únicamente el ritmo que empezaba a poner el Jumbo Visma y acá arranca lo interesante porque planteábamos otra cabeza de carrera con Felix Kahl y con Jai Hindley que eran los únicos dos que podían estar más fuertes de la escapada que vimos en el día de hoy y más adelante lo iban a soltar a Felix Kahl para que Jai Hindley se vaya solito y solo a coronar el primer puerto. Pero acá está lo interesante del día de hoy y quiero que presten mucha atención porque únicamente se quedaba Sepp Kuss con Pogacar y con Vingegaard. Y Vingegaard decía, ah sí, esta es la primera etapa de montaña, bueno, esta va a ser la primera etapa que voy a atacar. Así lo fue y así atacó Jonas Vingegaard y no respondió Tadej Pogacar. El primer round que le metió un gancho de derecha a Tadej para descontarle minutos y segundos muy importantes. Y todavía faltaba mucho, eh. La segunda vez creo yo en el Tour de France que demuestra Jonas Vingegaard que este corredor Tadej Pogacar es humano. Se quedaba como nunca antes visto, bueno, como les decía, la segunda vez que lo vemos de esta manera. Mientras tanto tenemos que hablar de la cabeza de carrera como les dije anteriormente que era Jai Hindley que se iba directito a ganar la etapa y a ser el nuevo líder por la poca diferencia que tenía al salir en la día de hoy. Félix Kahl que era el segundo, que sí, estaba muy bien, pero Jonas Vingegaard que iba como una moto se agarraba de los demás corredores que ya quedaban de la escapada y empezaba a bajar en un ritmo muy, pero muy amplio. Hasta miren, lo agarraba Félix Kahl y le decía, che, relevamos entre todo. Le decía, no tenía cara, ya no sabía lo que hacía para mí Jonas. Y obviamente nadie le colaboró, no tenían por qué colaborarle, sino que él únicamente tenía que tirar y tirar y tirar para sacarle la amplia ventaja, lo más que se pueda a Tadej Pogacar y a todos los demás favoritos. Pero ya cuando nos vamos al final de la carrera, tenemos que empezar a aplaudir al corredor, al ganador de una gran vuelta como lo fue el año pasado del Giro de Italia. Tenemos que empezar a aplaudir a Shane Hinley, que es el nuevo líder y el ganador de la etapa número 5, metiéndose en la fuga, teniendo muy poquita diferencia y arrebatándole a todos el liderato que este gran corredor se va a llevar y va a lucir la camiseta amarilla desde el día de mañana. Llegaba también Jonas Vingegaard, que daba un golpe muy fuerte a Tadej Pogacar, que llegaba 1 minuto 04 más tarde que este gran corredor. Muy, pero muy linda primera etapa de montaña y así nos dejó el top 10 de la general y del día. Y así quedó el top 10 del día de hoy de la etapa, con Shane Hinley en el primer lugar, segundo Julio Ciccone, tercero Félix Gall, cuarto Emanuel Buschmann, quinto que aparece Jonas Vingegaard a 34 segundos, sexto Matías Esquelmou, séptimo Dani Martínez, el mejor latinoamericano del día desde la escapada, octavo que aparece Tadej Pogacar a 1 minuto 38, noveno Gaudú y décimo que cierra esto Carlitos Rodríguez a 1'38. Y la general, seguramente que muchos quieren saber, bueno, queda de la siguiente manera con Shai Hinley como el nuevo líder del maldito Tour de France, segundo Jonas Vingegaard a 47 segundos, tercero Julio Ciccone, cuarto Emanuel Buschmann, quinto Adam Shetz, sexto Tadej Pogacar a 1 minuto 40, séptimo Simon, octavo Esquelmouz, noveno Carlitos Rodríguez y décimo David Gaudú a 1'56. Y así que nada, hasta acá la etapa de hoy, hasta acá la locura que vivimos en esta primera etapa de montaña. Me dejan acá abajo a ver qué opinan ustedes y para los que quieran saber, el mejor latinoamericano de esta general es Egan Bernal en el puesto número 20 a 4 minutos que quedó. Así que nos vemos mañana con otra etapa de montaña, mañana vamos a pasar por el mítico Tour Maleta, así que también me pueden dejar su favorito que gane para mañana y el primer round que pierde Tadej Pogacar contra Jonas Vingegaard, que de verdad, si hoy perdió tiempo Tadej Pogacar, para mí va a ser que va a tratar de atacar en todo momento de lo que resta el Tour de France, porque de alguna manera le va a tener que sacar ese 1 minuto 4 que perdió en el día de hoy. Así que gracias al Banco Guayaquil por estar apoyándome en este proyecto, yo soy Rodri Zabato y nosotros nos vemos en otro video.